Mamá, ¿qué estoy diciendo? Estoy leyendo la ley 19.501 en su artículo 233 que dice que el empleado público que sustrajiere o usare dineros de propiedad del Estado en forma indebida tiene presidio en su grado menor a máximo según los montos robados. Presidio en grado menor hasta 40 UFs y esto tiene presidio en grado mayor con su máxima pena que es presidio, inhabilidad del cargo y retiro de todo servicio a cargo público. ¿Hasta cuándo están diciendo que esto es proselitismo político? Esto es un delito, esto es presidio. No, si esto es presidio, presidio y les digo más, yo creo que es tan grande esta farsa y tan grande porque ya se supo lo de Antofagasta, ahora acaban de decir que en Maule está pasando lo mismo. Esto es un dominó. No, aparte dijeron que en Bío Bío está pasando lo mismo y después van a empezar a levantar el mantel en todas las regiones y va a estar pasando lo mismo. Yo creo que nuestro presidente Boric con su camarilla de amigos, la Camila, el Giorgio Jackson, no se fueron de fin de semana. Yo creo que ellos se arrancaron. ¿Por qué esto es presidio? Porque para mí, modo de ver las cosas, esto es un desfalco público y estos todos tienen que ser tomados presos. Y esto de que se están dando, que están dando largas y largas al asunto, no, que la acusación constitucional, que la no se quiera. Las pelotas. ¿Por qué esto tiene que ser rápido? Esto es prevaricación. Y es penal. La prevaricación. Derecho penal. Derecho penal es delito. Y ahora que se están cayendo las calles de Santiago, se están cayendo los ríos, se están desmoronando todo, porque ellos ocuparon platas en puras tonteras en lugar de poner resguardo nuestro país. Nuestra gente está muriendo a hogar, se le están destruyendo las casas. Si esto no tiene perdón de Dios, esto es prevaricación y tiene que ser hecho rápido. Yo no sé por qué se están desmoronando tanto. Usted consulte, comuníquese y echen esto a andar rápido. Gracias. Chao.